Una vez terminada la protesta por parte de los taxistas en Valledupar, el Gobierno Municipal y el Gremio de Conductores de Vehículos del Medio de Transporte Público llegaron a unos acuerdos tras la firma del Acta 002 del 21 de febrero de 2023, donde se tendrán que cumplir con cinco puntos específicos, los cuales permitirá garantizar un mejor servicio en la ciudad. En tal manera, se reforzará el Plan Estratégico de Control de Tránsito y Transporte con acompañamiento de la Policía Nacional y a través de un cronograma se consolidarán las acciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio. Asimismo, quedó establecido que se retomará el convenio interadministrativo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, DITRA, para fortalecer los operativos de control y dar cumplimiento a la normatividad vigente de tránsito. Por otra parte, se adelantará un estudio técnico de ajuste de tarifas y un análisis de viabilidad para la implementación de tasímetros, cuyo proceso contará con planes pilotos que serán socializados con la comunidad. En los acuerdos, quedó establecido que se presentará un proyecto que permitirá modificar el Acuerdo 021 de 2021 referente a la tasa de administración, de historial y realizar campañas de promoción e incentivo al uso del transporte público. Con la firma de este convenio, el Gremio de Taxistas se comprometió a construir colectivamente estos acuerdos, cumplir las normas legales de tránsito y transporte, al igual que mejorar y garantizar la buena prestación del servicio público individual.